Hola chicos, muy buenas noches, mi nombre es José, en tu programa solo quiero ser un instrumento El tema de hoy que les he preparado lo he titulado Promesa de la Familia Un bonito tema para juntarnos con la familia, para poder empezar a estar más juntos, más tiempo con ellos Pero antes de eso quiero orar para que el Espíritu Santo pueda tocar tu vida en ese tiempo Así que si me ayudas, me alegraría mucho Espíritu Santo te doy la bienvenida a este lugar para que tu puedas usarme como un instrumento Para que mi palabra pueda llegar hacia mi hermano, mi hermana que me está viendo en este momento Gracias papito lindo por darme esta oportunidad de estar aquí parado para yo poder hablar y ser un canal de bendición a través de tu palabra Gracias, te doy la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, amén y amén Ok chicos, el tema que les preparé, como les decía, lo he titulado Promesa de la Familia Te hablo un poquito sobre esto, ¿por qué promesas de la familia? Es que hay algo que Dios quiere juntar en este tiempo y es la familia Quizás en este tiempo hay muchas personas que están separadas de la familia por problemas, por discusiones Por quizás malos entendidos y muchas cositas que pasan el día a día Pero si nos vamos en la palabra de Dios, hay una promesa de Dios que te da a ti Y si tú la crees, eso se va a cumplir Yo la estoy creyendo y estoy viendo en mi familia que ellos están siguiendo al Señor Les está costando, pero igual sigo ahí, sigo y sigo perseverando para que ellos puedan llegar hacia los pies de Jesús Nos vamos a la palabra de Dios en Josué 15, perdón, Josué 24, 15 Es una palabra poderosísima Pero esta parte me encanta y esto quiero que se quede en tu corazón Y dice así Pero yo y mi casa serviremos a Jehová Esta palabra, esta porción de la palabra lo escribe Josué ¿Y qué quiere decir en este tiempo? Quiere decir que si tú lo crees en este tiempo Que no importa el problema que estés pasando, dificultades, peleas, divorcios, todo Si tú le crees a Dios en este tiempo que tú y tu casa le servirán Eso se va a cumplir Créelo porque se va a cumplir Yo creo y yo lo sigo creyendo Y en la oración es tremendo hermano Así que yo voy a orar en este tiempo para que tú puedas seguir creyendo en esta palabra En Josué 24, 15 Sí, voy a dejarme orar por ti Señor te doy gracias por esta palabra Padre Santo Porque tú has podido hablar hoy día con esta palabra en Josué 24, 15 Señor que dice, Señor tu palabra Que yo y mi casa te serviremos Sabemos y reconocemos que quizás tenemos problemas Quizás tenemos muchas cosas que pensar Muchos errores que hemos cometido con nuestras familias Pero Señor en este tiempo yo te entrego mi vida, mi corazón Y voy a empezar a creer Señor cada día Y voy a empezar a abrir mi boca Y declarar esta palabra que yo y mi casa te serviremos Para que el día de mañana ellos puedan llegar a tus pies Padre Santo declaro un remanente Señor Declaro victoria en sus vidas Señor Empieza a tocar corazones en este tiempo En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Amén y Amén Chicos sé que esta palabra ha sido muy buena para ti Si tienes problemas familiares Declaralo el día de hoy Declara victoria en tu familia Y declara que tú y tu casa le servirán a Jehová Así que chicos No se despeguen de su programa Solo quiero ser un instrumento Vamos a presentar muchas cosas más No te vayas a despegar En Solo quiero ser un instrumento Y me voy danzando Como fuego al diente Hijo de Dios Tú eres porque Tú eres porque Divino soy Vamos a cantar Con la música del cielo La Contraloría Externa Vecinal presenta a sus talleres audiovisuales ¿Quieres expresarte libremente? ¿Quieres ser visto y escuchado en todo el mundo? Decídete a dar un paso más allá del YouTube Concurre a nuestros talleres prácticos y conviértete en un broadcaster independiente Ingresa al ciberespacio y crea tu propio canal de radio y televisión online Ocupa tus tiempos libres y conviértelos en una profesión rentable No se requiere experiencia previa Decídete ya Opta por el nivel que requieras Conductor Locución Presencia Actitud corporal Director Perfil Estructura Secuencias Brocaster Software Edición Transmisión Online Más Media Training Dirigido a voceros de empresas o instituciones Las habilidades ganadas te permitirán incursionar con ventajas En el mundo de los medios de comunicación Los talleres serán dirigidos por el argentino Alberto Chedarnon, director y productor de cine y televisión Los participantes recibirán un certificado de asistencia expedida por la Conexvec, Artistas 7 Producciones y Ojos de la Ciudad TV Los árboles de la Conexvec, Artistas 7 Producciones y Ojos de la Conexvec, Artistas 7 Producciones y Ojos de la Conexvec, Artistas 7 Producciones y Ojos de la Conexvec.com.nl. Gracias.